Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de ICA Hoy os traigo cómo funciona Matchday y la actualización de la próxima semana Sí, tendremos actualización también de Matchday semana a semana Esta semana empezó el día 10 el Matchday y comprenderá hasta el día 15 O sea, el último día de Matchday será este domingo que viene En el cual siempre el horario, chicos y chicas, siempre el horario es Desde las 5 de la tarde a 8 de la tarde, ¿vale? Hora española, ¿vale? De 5 de la tarde a 8 de la tarde Para mí es una putada porque no podré jugar muchos Matchday durante el año Solo los que podáis fin de semana, al menos ya serán dos Pero los que podáis y tengáis el gusto de jugarlo, pues ya sabéis que es de 5 de la tarde a 8 Lo repito muchas veces, no sabéis en qué horario es y tal Y lo recomiendo bastante bien para que os quede claro, ¿vale? Luego decir la conversión a vuestro país, si sois de Sudamérica o de donde sea Y demás, como veis, Matchday está dentro del modo eFootball, ¿vale? Es un modo que está fuera de MyClub, pero dentro de Matchday obtenemos recompensas para MyClub Esto es importante porque nos incentiva a jugarlo Luego os explicaré el por qué Siempre se empieza a las 5, ¿vale? A las 5 un punto, así que ayer tuvimos que esperar un minutito Hasta que dieron las 5 de la tarde y nos apareció el campeonato Esta semana la temática del campeonato ha sido la Eurocopa Sabéis que este año Pro, como tiene los derechos de la Eurocopa Tiene selecciones licenciadas y demás No sé si habrá algún evento también online de cara a... O alguna autorización de cara a la Eurocopa en verano Pero como veis, local y visitante, uno contra uno, plantilla predeterminada y demás Tenemos que elegir un bando, ¿vale? Sea local o visitante Siempre te pondrá abajo una pequeña descripción de qué equipos pueden haber, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pusieron que de local estaba la selección española, ¿no? Porque estaba Sergio Ramos, David, De Gea y Busquets Y de visitante estaba Neuer, Ter Stegen y Toni Kroos Entonces, bueno, siempre puedes elegir entre un bando o otro Nosotros elegimos España porque normalmente En algunos directos que hemos hecho campeonatos en línea Casi siempre hemos empezado con España o con el Barça o algunos de estos, ¿vale? Siempre para probarlo, básicamente Elegir siempre uno u otro No vayáis a lo fácil ir al local, ¿vale? Básicamente porque si no os puede tardar mucho en encontrar rival La mía ayer estando de local Había ratos que tardé hasta 10-15 minutos En encontrar un rival Si os fijáis, sale una barrita Había entre local y visitante Que al final del evento te marca qué equipo, ¿vale? Si el local o visitante ha conseguido más puntos Por ejemplo, ayer el equipo local ganó Sobre el equipo visitante por 900 puntos Que eso está bastante bien Una cosa buena que veo yo es que los partidos son a 10 minutos Puedes hacer la estrategia como si fuera el campeonato en línea Y aparte que están los jugadores para arriba O sea, están todos on fire Y eso significa que responden bien Chutan bien Y que no te van a salir ahí todo aleatorio Vas a tener que hacer 300 cambios de partido a partido Incluso no hay ni resistencia por no haber, ¿vale? O sea, que puedes jugar con tu equipo fijo siempre Así que tenéis un apartado de estrategia Para vuestras instituciones avanzadas Y vuestro once titular para disputar los partidos ¿Vale? Matchday se diferencia de otros modos Porque nos dan recompensas Que es para otro modo O sea, cuando entro a Matchday Nos dan recompensas para MyClub ¿Cuáles son estas recompensas? Fijaros Al finalizar el partido nos dan puntos de ranking Y nos das puntos, ¿vale? Para el torneo En este caso, el primer partido Por calidad de valoración de plantilla Y valoración del juego Me dieron 1.386 puntos o así Y ganamos ya los primeros puntos ¿Por qué? Se dividen en tres fases de puntos En 2.000 En 500, perdón En 2.000 puntos Y en 4.000 ¿Cuáles son las recompensas? Las recompensas de ayer, por ejemplo Fueron Dos ojeadores Representantes europeos ¿Vale? Del continente Otros dos Al llegar a los 2.000 puntos Y después 20 monedas De MyClub Si lo único que hacen Es cambiar el ojeador Y te dan 20 monedas siempre En 5 días que juguemos Matchday Nos juntaremos 100 monedas Para MyClub Y varios ojeadores Para al fin de acá Sacarnos alguna combinación De algún juego en especial Aquí veis Como es el ranking final Veis ahí mi posición Número 30 Gané 7 partidos Perdí 1 9.976 puntos El primero creo que hizo 18.000 Que fue Adrián Maese Y aquí tenéis como se ve La clasificación Va por puntos Tanto por tiempo Y por partidos disputados Y ganados Obviamente Así que Siempre ¿Vale? Se disputará La final ¿Vale? Del evento Cuando una vez termine el tiempo La disputará la final El local y visitante ¿Vale? El primero del local Por la puntuación Que haya obtenido Como el visitante ¿Vale? Que en el año Por ejemplo Ayer Fue Adrián Maese Contra Etorito Si hubiese ganado el local Nos hubiesen dado 5.000 GPs ¿Vale? Ya de hecho Por ver la final Nos dan 5.000 GPs ¿Vale? Que son seguros Si gana tu bando Ganas 5.000 GPs Y en caso de que pierdas Son 3.000 Puedes ganar Máximo 10.000 GPs Y un mínimo De 8.000 Que fue lo que me pasó A mi ayer Y os traigo la actualización Ahora De la semana que viene De Match Day ¿Vale? La semana que viene Se basa en el partido local Con el Milan Y visitante tendremos Al Inter ¿Vale? En el equipo local Aparte del Milan Encontraremos Al Angers Al Bordeaux Al Stedde Reims Al Met Al Niza Al Nims Al Olympique de Lyon Al Olympique de Marsella Al Reims Y al Estrasburgo Y de visitante Al Amiens Al Brest Al Dijon Al Lille Al Monaco Montpellier Nantes PSG Santetien Y Toulouse ¿Vale? Además Para la semana que viene También tendremos jugadores destacados Como son del Milan Del Inter Del Olympique de Lyon Y del PSG Esta es la actualización De Match Day Para la próxima semana Y nada chicos Cada jueves tendré La actualización De Match Day ¿Vale? Para que sepáis Cómo funciona Cómo hemos quedado Y demás Y qué jugadores traen Y qué equipos Irán la semana que viene Así que la semana que viene Jugaremos con el Milan Seguramente Cada vez que juegue Match Day Así que chicos Dejar vuestro me gusta Compartir el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego